Toda pulcra es María Toda pulcra es María Et macula originalis Non estinte et macula originalis Non estinte et macula originalis Non estinte et macula originalis O María O María Virgo prudentissima Mater clementissima Ora pro nobis Intercede pro nobis Adomino Jesucristo Adomino Hola, buenas noches. Somos Tartar Helena, hoy estamos en un pequeño comité, pero ya está bien, estamos contentas de poder hacer conciertos. Y estamos presentando nuestros dos EP's, los EP's que hemos sacado, que se llaman Ora pro nobis e Intercede pro nobis. Morenica Morenica Grazios Tu 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 Y yo, gracioso y hoyos pretos tú. Morenica, a mí me llaman. Me llaman los marineros. Si otra vez a mí me llaman, me evo con ellos. Morenica, gracios y casos. Tu morena y yo, gracioso y hoyos pretos tú. Morenica, a mí me llaman. Me llaman, él y yo del rey. Si otra vez a mí me llaman. Si otra vez a mí me llaman, me llaman. Morenica, gracios y casos. Tu morena y yo, gracioso y hoyos pretos tú. Morenica, a mí me llaman. Ahora vamos a seguir con tres canciones que las haremos seguidas y forman parte de nuestro segundo EP, Interche de Pronovis. Gracias. 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 Muchas gracias. Pues hacemos ya la recta final del concierto y lo haremos con otra vez dos canciones que las haremos seguidas. Y la primera es una canción que empieza en inglés porque es una canción de Bjork que se escapa un poco del repertorio que hacemos normalmente que es mediterráneo. Pero bueno, para nosotros tenía mucho sentido que esta canción, que este inicio de Lion Song de Bjork estuviera con esta otra canción que es una canción de Mallorca. Y porque nos parecía que tenía que ser la imagen de Bjork cogiendo higos en Mallorca porque la canción es la canción de coger higos. Y eso, al final fue una canción. Y luego la enlazamos con otra. Gracias. 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 Haremos la última, pues, queríamos agradecer mucho a Albime por llevarnos aquí, a CatalanArts por llevarnos aquí, a vosotros por venir, porque somos la resistencia. Y, bueno, quizás este va a ser, o ha sido el último concierto del 2020 para nosotras, o sea que, bueno, también ver la parte positiva, que está muy bien que lo hayamos podido hacer. Y a Miquel por hacernos sonar y ayudarnos a vibrar en esta sala. Y vamos a hacer la última. La última, sí, que se llama Tu Botanicú y es una canción griega. Y lo que dice la letra es, habla de un señor que vivía en Grecia, en Botanicú, que es un barrio, en Atenas, digo, y que siempre estaba tocando el buzuki en la taberna y la canción dice, siempre estaba allí tocando, era súper enrollado y dice, se murió el domingo pasado y qué pena, ya no le veremos más. Entonces, que es como triste, pero a la vez como que era el mejor del mundo porque era muy enrollado. Estaba 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!